Mira, te vas a ganar dinero si nos enseñas tu mejor talento, ¿va? ¿Cuál es tu mejor talento? Pararme de pies ¿Pararte de pies? ¡Ay, qué fácil! A ver, Asli ¡Bajabo! Subo poderosa la acrobacia, raza Aquí está tu premio ¿Qué vas a hacer con tu premio? Guardarlo Guardarlo y ahorrarlo Eso Te vas a ganar dinero si me dices cuál es tu mejor talento, ¿va? Sí ¿Cuál es tu mejor talento, Juan? Darle de comer a las palomas ¡Ah, chinga! Jala, acá les avientas bolillo o qué Sí ¿Cómo les avientas comida a las palomas? Así Ahí está su premio por darle de comer a las palomas ¿Cuál es tu mejor talento, campeón? Hacer magia ¿Qué es bueno para los trucos de magia? Excelente, a ver, haznos una demostración ¿Tres una moneda? ¿Una moneda? Sí, a ver Ahí está, campeón Una de a cinco, cinco pesos ¿Es la moneda? Ok, sí Ya no lo ves Y el mago enmascarado lo logró de nuevo Bravo, bravo, raza Se la voló, un aplauso, raza Le pasamos Sus cien pesos Felicidades, campeón Te vas a ganar dinero, campeón Si nos demuestras tu mejor talento, ¿va? ¿Cuál es tu mejor talento, Leonel? Conquistar a las niñas ¿Conquistar a las niñas? ¡Ah, jala! ¿Qué les dices? ¿Qué haces o qué? Un poema A ver, échate un poema De un árbol cae una rama Y pienso en ti Porque siempre estoy enamorado ¡Qué profundo, maestro! Otro, 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 otro Estoy muy feliz por mirarte Creo que me tienes muchas ganas de amarte Maestro, hasta aquí, hasta aquí la entrevista Muchísimas gracias, maestro ¿Qué onda, campeón? ¿Cómo te llamas? Adrián 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 Bueno, Adrián Campeón, te vas a ganar un premio Si nos enseñas tu mejor talento, ¿va? ¿Cuál es tu mejor talento? Le dije ¿Cómo? ¿Cómo? Bailar ¿Qué bailas? Huepa ¿Bailar huepa? Órale, a ver, échale, campeón ¿Qué onda, acá? Eso ¡Aquídate! Échale Eso, eso Los pies, los pies, acá ¿Cómo se mueven los pies? Eso Acá lo está coordinando, raza Eso, eso Las manos, las manos La vuelta, la vuelta El brinco, el brinco Bravo, raza Le pasamos su premio Está Su premio, raza Por bailar huepa Chocola ¿Cómo? Gaia ¿Te vas a ganar dinero Si nos enseñas tu mejor talento, va? Va ¿Cuál es tu mejor talento, campeón? Hacer el dedo así Órale A ver, enséñalo acá Bien a la cámara A ver ¿Dónde lo conseguiste? Bravo, estuvo chido Sé campeón ¿Qué vas a hacer con tu premio? Una chelita suave Te vas a ganar dinero, campeón Si nos enseñas tu mejor talento, va? ¿Cuál es tu mejor talento, campeón? Yo digo que hacer beatbox Beatbox A ver, rífate A ver acá Te lavo la base, campeón Bueno, raza Aquí está su premio Se la rifó con ese beatbox ¿Qué vas a hacer con tu premio? Comprar Lo que caiga Lo que caiga Órale, ya está sobre Ánimo ¿Cómo te llamas? Pili Te vas a ganar 100 pesos Si nos enseñas cuál es tu mejor talento ¿Cuál es tu mejor talento, Pili? Enseñar Dice mi mamá que mi abuela Coco Que aviente Si miraba Cuando esté en Navidad Que mire un grano Que se va a aventar por el culo Y haga chis, haga chis Porque mi hijita Ok Ay, se ve que sí le gusta el chisme No lo entendí Pero se ve que estuvo bueno Ahí está su premio Felicidades, Tim Mira Emiliano Te vas a ganar dinero Si nos enseñas tu mejor talento ¿Va? Ok ¿Cuál es tu mejor talento, campeón? Cantar ¿Cantar? ¿Cuál te sabes? Tutu La de Camilo, ¿verdad? Sí, la de Camilo Es tu momento Ay, yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que es tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé cómo es Para querer Tutu Nadie como Tutu No hay un sustituto Pase por el protejo Que a mí ya me tiene cuco Un rato te busco Voy a irte a cuco Yeah No hay nadie como tú Porque no hay nadie como Tutu ¡Eso! ¡Bravo! ¡Se la voló! Ok, racita Ahí está su premio Se la super discutió Felicidades, Emiliano Ten tu premio Te vas a ganar un premio Si nos enseñas tu mejor talento ¿Va? ¿Cuál es tu mejor talento, campeón? Bailar Dance Monkey Échale, a ver Vamos a ponerse la raza ¡Eso, eso! ¡Ájala! No sé si le está volando Quiero sentir tu cuerpo Juntito al mío Porque mi alma No tiene tiempo Si tengo frío Si tú no quieres Me estás acercando Con tu amigo Voy tampoco Ven despacito Y ya te sigo ¡Bravo! ¡Chócala, campeón! Te la super volaste Bailas super chido, campeón Bueno, raza Le hacemos entrega De su premio Se la super discutió Felicidades, campeón Te vas a ganar dinero Si nos enseñas tu mejor talento ¿Va? ¿Cuál es tu mejor talento, campeón? Un chiste Ok, a ver Cuéntate uno Que dejó un pato a tu pato ¿Qué le dijo? Estamos empatados ¿Tro que te sepas? Porque la niña se cayó Descolumpio ¿Por qué? Porque no tenía manos Ah, no Te digo Porque sus papás No lloraron ¿Por qué no lloraron sus papás? Porque ya estaban muertos Ah, no, no Eso sí está bien manchado Es una máquina De chistes, raza ¿No? Aquí está su premio Tengo razón a eso Felicidades, campeón Chócala ¿Qué vas a hacer con tu premio? Compáñame una nieve ¿Te vas a ganar un premio Si nos enseñas tu mejor talento ¿Va? No ¿Te vas a ganar dinero Si nos enseñas tu mejor talento ¿Va? ¿Cuál es tu mejor talento, Ulises? Hacer marometas ¿Hacer marometas? ¡Ájala! Échale una demostración Con ustedes Ulises El maromero país ¡Ay, güey! ¡Se va a callar! Ya se Le iba a dar la vuelta A toda la plaza ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Chócala! ¡Chócala! Bien Hacemos la entrega De su premio ¡Felicidades! ¿Te vas a ganar un premio Si nos enseñas tu mejor talento ¿Va? Sí Ok ¿Cuál es tu mejor talento, carnalazo? Hacer la lengua de tres ¡Bravo! Ok, Raza Le hacemos la entrega De sus 100 pesos ¡Felicidades! Mi Juan Te vas a ganar un premio Si nos enseñas tu mejor talento ¿Va? Ánimo ¿Cuál es tu mejor talento, campeón? Rapear ¿Qué? ¿Estás retándome? Ando rapeando en la calle Con los ADN Me gusta rapear mucho Aquí andamos Bien emocionados Porque conocí a los ADN Y yo los veo mucho Por eso Siempre los veo Voy a ganarme Dinero En esta rima Voy a ganarme Más de 100 pesos Para andar Bien feliz Comprando mucha ropa Para mí ¡Eso! ¡Bravo, Raza! Eso, Razona Se la discutió Aquí está su premio, Raza Por esa rima Felicidades Mira, campeón Te vas a ganar dinero Si nos enseñas tu mejor talento Los poemas ¿Los poemas? Los poemas A ver, aviéntate un poema, campeón El cielo es azul ¿Qué más? Tus labios azules Y ya Ahí está su premio, Razona Felicidades Ten campeón Chócala ¿Qué vas a hacer con tu premio? Comprarme una nieve ¿Qué onda campeón? ¿Cómo te llamas? Yandel Mira, Yandel Te vamos a regalar dinero Si nos enseñas tu mejor talento ¿Va? ¿Cuál es tu mejor talento? A ver Correr ¿Correr? Eres bien rápido, cabrón A ver, una demostración Si llegan menos de 5 segundos Y de vuelta Le damos su premio De aquí a ese poste Échale, échale Velocidad Soy Veloz Había corrido 3 años 2 meses 14 días Y 16 horas Eso, cabrón Eso, bravo, Razona Vamos a pasarle Su premio Ahí está, Razona 100 pesos Se la voló, Yandel ¿Qué vas a hacer con tu premio, Yandel? Dale dinero, mamá Bravo, bravo Este sí es mi ídolo Ey, qué rollo, Racita hermosa Esperemos les haya gustado mucho este video Si quieren que subamos la segunda parte de este video Denle like aquí, Razona A este videazo, Raza No olviden suscribirse al canal, Razona Porque si no, son novios de Kuno No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito, Raza Y como ya saben, pórtense bien Y bye